Sim de Robles Deja que disfrutemos de todos No, mirá lo que tengo acá, boludo No, 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 mirá esto No, no, y acá encontré otra cosa, boludo Es que esto ya lo tenía el alquiler, ¿entendés? O sea, no es mío, ¿entendés? O sea, ni tampoco de mi abuelo, ni... No, o sea, yo estaba acá, ¿entendés? Mirá esto, amigo, acá No, acá te pongo bonus track y se repica, ¿eh? No, amigo, te pongo bonus track acá No, no hay chance, boludo Amigo, mirá esto ¿Andará esto? La antena, boludo No, amigo, la antena No ¿Verdad? ¿Te imaginás que esto anda? ¿Te imaginás que anda por un preciado momento? Nada, terrible, miren esto, chav Nada, tiene telarañas, amigo Debe tener una tarántula ahí adentro Que no hay chance Se corta la luz Literalmente, literal, amigo Pongo este enchufe y se va la luz en todo el edificio ¿Cuál era el meme ese, boludo? De... De los Simpson Iban cantando y haciendo el baile ¿Entendés? ¿Cuál era amigo ese meme? No, ¿estos son auriculares? Esto... No, amigo, me lo estoy apoyando en las piernas Y esto tiene más mugre, boludo Que la tumba de Tutankamón, boludo Y si me das la señal Literalmente, alta señal te da Porque tremenda antena No, no No, amigo, no No Estos son los auriculares que yo tenía en... En... No sé, boludo En el 2004 Estos no son auriculares Que van así ¿Entendés? Van así, ¿no? ¿Cómo va esto, amigo? La puta madre ¿Qué son estos auriculares, amigo? ¿Es los sorteos? ¿Para el counter? No son idea ni en pedo el counter con esto, boludo No hay chance Esto es para la radio Esto es para el... Hola, hola Fucking low, fucking low, fucking low Lo que uno hace por amor Tan cabibajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop